Muy buenas tardes con los presentes, continuamos en estas jornadas de festejo por los 122 años de Fundación del Conservatorio Nacional de Música, agradeciendo su presencia y agradeciendo a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, a todos los que comparten nuestro contenido de gran valor. Hemos terminado una primera charla con la Magíster Mónica Navas, percusionista ecuatoriana reconocida, que nos habló sobre temas interesantísimos sobre la voz y la percusión, la ejecución simultánea. Ahora vamos a continuar con un maestro que es de la casa, el maestro Juan Carlos Carrión, pero para darle la bienvenida, doy paso al maestro Marco Calderón, rector del Conservatorio Nacional de Música. Maestro, por favor. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos y todos los asistentes que se encuentran conectados online en este evento. Continuando con las actividades de fundación del aniversario 122 del Conservatorio Nacional de Música, tengo el gusto, a nombre de nuestra institución, de presentar a nuestro maestro de percusión, el maestro Juan Carlos Carrión, con la conferencia Procesos de producción y técnicas de grabación para instrumentos de percusión sinfónica y popular. Bienvenido, maestro Carrión. Muy buenas tardes. Gracias por su contingente y su colaboración. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, maestro. Antes de darle paso a mi estimado maestro Juan Carlos, vamos a leer un poco, un extracto de su biografía y su gran trayectoria. El maestro Juan Carlos Carrión López es productor musical, percusionista, guitarrista y pedagogo proveniente de Santo Domingo, quien ha iniciado en el ámbito musical desde muy temprano edad por la influencia de sus padres. Como músico, ha formado parte de diversos proyectos y géneros musicales como son la Sad Music, Amanecer Andino, Son de Santo y la Sonora Capital, orquesta en el cual fue el director musical. Realizó sus estudios de producción musical en el Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales de Quito y ABQ, iniciando su carrera como productor musical desde 2013 por su participación en el cortometraje Pedro y su gallo blanco, realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha ganado reconocimientos en 2003 y 2014 a mejor productor musical del año en la misma institución, culminando sus estudios en 2015. En 2017, culmina sus estudios en pedagogía musical en la Universidad Técnica de Manaví y en 2018 funda la marca Tycho Records como sello discográfico independiente, incluyendo como proyecto principal al artista Bernie Herrera, con quien se ha obtenido diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional, llegando a formar parte del sello internacional de distribución Symphonic Latino desde 2020. Desde 2014 participa en varias producciones musicales para la escritoria Verónica Bonilla, con quien destaca su participación en la Feria Internacional del Libro Infantil en Shanghái, obteniendo en 2021 el premio especial Book Hour of China. Actualmente, y sentimos orgullosos de tenerlo acá, es docente y productor del Conservatorio Nacional de Música. Maestro, bienvenido, adelante, por favor. Muchas, muchas gracias, maestro Ramiro. Bueno, para mí es un honor enorme poder estar aquí, tomando parte de estas conferencias y celebrando también los 122 años de fundación de nuestra nueva institución, con gran trayectoria y con muchos músicos que muy destacados a nivel nacional. Bueno, iniciando ahora sí con la conferencia, parte del tema, el día de hoy vamos a tratar un poco acerca de ciertos procesos de producción musical que se me había solicitado. Es algo un poco importante tomar estos temas, sobre todo para los músicos. Es muy indispensable el saber o tener bases dentro de la producción musical. Para de esta manera poder sacar buenos productos. Nosotros como músicos, lo que necesitamos es tener una buena exposición y qué mejor sabiendo cómo llegar. Y sobre todo con un buen audio. En realidad, lo que importa aquí, en realidad, la parte de la música, que es muy importante, también es el preocuparnos por el audio de nuestras producciones. Y también vamos a tratar un poco acerca de las producciones de cómo microfonear, técnicas de microfoneo para percusión, percusión sinfónica y percusión popular, que también es muy importante, sobre todo para los grupos percusionistas. Y poder enviar muestras o poder tener claro cómo tener una buena captura de audio para sus instrumentos. Y sobre todo también tener en cuenta los recursos que se disponen y poder trabajar con ellos. Muchas veces no contamos con toda la estructura y todos los micrófonos que haya para poder grabar, pero sí hay cómo solucionar y poder obtener ciertas buenas tomas con los recursos que se tengan en la exposición. Entonces vamos a trabajar un poquito con eso. ¿Qué procesos nosotros debemos seguir en una producción musical? A decir verdad, es importante tomar en cuenta que muchas veces, como mencionaba, no tenemos un infraestructura, no tenemos un lugar adecuado como un estudio de grabación. Sin embargo, al momento de trabajar en la producción, sí se puede recurrir a ciertos tratamientos dentro del espacio que se tenga disponible. Me refiero a tratamientos acústicos. Por lo general, al momento de trabajar en la producción, podemos tener en cuenta, primero, el no tener espacios netamente cuadrados dentro del salón donde se va a grabar. Sí, porque existen muchos problemas acústicos para poder hacer los tomas. Entonces, por lo general, es mucho más conveniente grabar en un lugar que tenga una arquitectura irregular. Ya sea un cuarto que no tenga, por ejemplo, paredes simétricas. Por ejemplo, si tenemos un cuarto de unos tres metros por, de tres por tres, no hay toque, es imposible. O sea, es muy difícil controlar el audio. Podría ser de tres por cinco, algo que no sea por múltiples, porque siempre va a haber problemas acústicos. Entonces, en una sala, y esto va para todos los instrumentos, para cualquier instrumento, ya sea trompetas, guitarras, es importante tomar en cuenta eso. Para hacer una buena producción o una buena toma, es importante tomar en cuenta eso, la acústica. Otra cosa es el tratamiento acústico. Es importante también corregir ciertas cosas, sobre todo el problema de la recuperación. En ciertos casos, no sé si han visto, digamos, cuando están grabando y existe mucho eco, o cuando está, por ejemplo, mandan tomas de su instrumento, y el instrumento es demasiado sonoro, y tiende a aumentar estas reflexiones de reverberación. Entonces, todo eso debemos aprender a corregirlo. Y lo podemos corregir con tratamiento acústico, ya sea lana de roca, que es un muy buen absorbente. Lana de vidrio, también se puede, aunque hay ciertos temas que se mencionan, como, por ejemplo, que se bota partículas de vidrio pequeñitas, y bueno, eso le será a veces un poquito peligroso respirar. Entonces, al manipular este material, hay ciertos riesgos. Entonces, es mejor, lana de roca, hay veces que también se usa la espuma, la espuma acústica, que es esta espuma que parece un cartón desde luego, desde luego. Esta espuma ayuda para controlar la reverberación, pero no es totalmente adecuada. Entonces, lo que se recomienda es la lana de roca. Hay veces que he visto en ciertos estudios, o varios músicos, que tienen, por ejemplo, esto, lo que mencionaba, los cartones de huevo, ¿sí? Pero es el material. Ese material no se recomienda, porque no ayuda en nada, en realidad. Ayuda también a la estética, pero acústicamente no ayuda. Entonces, sí es recomendable, mejor optar por estos otros tratamientos, ¿sí? Entonces, esto tomar en cuenta que no es necesario. Aparte de eso, también es importante el conocer el, primero, el micrófono que se va a usar para poder trabajar. En este caso, hablando ya un poco más al lado de percusión. Nosotros tenemos diferentes tipos de micrófonos que son necesariamente, son hechos para los instrumentos, para el rango que se va a grabar, para el rango del instrumento. Por ejemplo, un micrófono para bombo tiene una captación específica para el bombo. Tiene un rango de frecuencia específico para el bombo. No podemos usar cualquier micrófono para grabar un bombo. Ya saben que en este caso, en percusión, el bombo tiene una sonoridad muy grave. Entonces, necesitamos un micrófono que tenga un rango de captación medio similar. Por ejemplo, este de aquí. Este es un Audix F06. Si ustedes pueden ver, el diafragma es un poco más amplio, a diferencia de los otros micrófonos normales, dinámicos, o cualquier micrófono condensador. Este es exclusivamente para captar la señal de un bombo o cualquier instrumento que tenga un rango de frecuencia grave. Entonces, puede ser este, puede ser un SHU, 52, PGA también, en rangos económicos. Y también usamos mucho estos otros micrófonos que son los SM57, muy conocidos. Para, por todos los músicos en realidad. Todo músico que haya grabado debe conocer este micrófono. Estos micrófonos tienen una captación que es específicamente para rangos medios y un poquito agudos. No necesariamente para una sonoridad grave. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Otra cosa es que estos micrófonos son dinámicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son tan sensibles, a diferencia de los micrófonos de condensador. Los micrófonos dinámicos, por lo general, necesitan un poco más de ganancia para obtener una buena captura. ¿Ya? Tenemos ese. Esto lo podemos usar en el caso de percusión. Lo podemos usar, por ejemplo, para, podría ser un timpani. Podríamos usarlo también para, en el caso de baterías. Podríamos usarlo para los toms, para el redoblante. Que va súper bien. En realidad, este micrófono se lo usa mucho para el redoblante. Para la parte popular, podría ser también para congas, para timbales. El SM57 va a un rango muy bueno. Bueno, tenemos también otro tipo de micrófonos. Otro tipo de micrófonos que también se usa mucho. Son los micrófonos, se les dice overhead, o son micrófonos de captación direccional. Estos los usamos como micrófonos ambientales. Son micrófonos larguitos. En este caso, yo tengo AKC-1000S. Entonces, este de aquí se los suele usar también como overhead. Hay otro tipo de micrófonos. Por ejemplo, el KSM-137, me parece. Que son micrófonos de condensador. Al ser micrófonos de condensador, los podemos usar como micrófonos ambientales. Y al ser más sensibles, tienen una mejor captación. Esos micrófonos se los usa, por ejemplo, para hacer técnicas estereofónicas. Técnicas estereo, que ya vamos a ver, al editor, aplicando a la parte de perfección. Y tiene una captación muy buena. Y también se los puede usar para otros instrumentos. Por ejemplo, se los puede usar para grabar guitarras. Es importante tomar en cuenta eso. Otra cosa importante es que, en cuanto a microfonía, siempre va a haber una mejor captación de los condensadores. Entonces, si ustedes logran o tienen por ahí algún micrófono de condensador para grabar su instrumento, es mucho mejor. A diferencia de los dinámicos. Lo general, los dinámicos tienen a veces incluso un poco de ruido de fondo, que va a ayudar, o bueno, va a perjudicar un poco el tratamiento que se le va a hacer después. Entonces, tomar en cuenta eso. Eso en cuanto a la microfonía. Otro asunto importante en cuanto a microfonía, es conocer el micrófono, cuál es su patrón polar. Sí, existen diferentes tipos de patrones polares, pero por lo general, para captar percusión, necesitamos micrófonos que sean direccionales. Bastante direccionales. Sobre todo para, por ejemplo, cuando captemos una marimba, o por ejemplo, en el caso de los timpanes también. Es importante tener eso. Tener en cuenta eso. Y también podemos optar por micrófonos que sean de patrón polar cardioide, para que abarque una zona en específico. Por lo general, los cardioides lo que hacen es formar una, el diafragma, tiene una forma de corazón. Y esto se va amplificando. Y tiene una cancelación en la parte de atrás. Entonces, en el caso de microfonía para orquestas sinfónicas, por ejemplo, se usa mucho, por lo general, la microfonía desde la parte de atrás, captando el instrumento y cancelando la siguiente fila de músicos instrumentistas. De esa manera, se puede grabar para, por ejemplo, en el caso de música sinfónica, para, por ejemplo, violines, se puede grabar para, por ejemplo, si queremos cancelar la parte de las trompetas. Por lo general, la fila de trompetistas o metales suele estar en la parte de atrás, adelante suele estar violines o cuerdas. ¿Y qué pasa? En la parte de vientos, estos son muy, muy sonoros. En este caso, cuando nosotros queremos hacer una grabación, necesitamos, de ley, cancelar la sonoridad de los trompetistas para poder tener una buena captación de las cuerdas. Entonces, lo que se hace es ubicar en la parte de atrás un micrófono direccional, cancelando, cancelando en la parte trasera del micrófono a los trompetistas y obteniendo una captura un poco más direccionada del instrumento que sería en este caso de las cuerdas. Por eso es importante conocer el micrófono, ¿sí? Es importante conocer qué recursos se tiene y saber cuál es el rango de frecuencia, cuál es el tipo de poder que va a controlar para poder usarlo. ¿Ya? Ahora, vamos a avanzar un poquito con respecto a la parte de percusión. Bueno, en cuanto a percusión, hemos hecho varias grabaciones con el maestro Cristian Guerrero. Ya. Con el maestro Cristian Guerrero hemos hecho unas grabaciones de varios instrumentos simpónicos en los que hemos aplicado varias técnicas de estéreo para que se pueda observar el tipo de microfonía que se puede hacer dentro de los instrumentos simpónicos. Entonces, vamos a comenzar con esto. Y vamos a hacer... ... ... Me olvidaba antes de continuar con esto. Me olvidaba. Para poder hacer una captura dentro de una producción es importante seguir una cadena de audio. Entonces, por lo general, un buen recurso como para comenzar y poder hacer una grabación es conseguir una interfaz de audio. ¿Sí? Muchas veces han llegado, por ejemplo, videos y en las producciones que hemos hecho o que he hecho por ahí me han enviado también videos en los que se ha grabado con el audio de las cámaras o del celular. A la final se puede, pero no es tan efectivo como el sonido de un micrófono. Entonces, necesitamos para poder realizar una grabación necesitamos la interfaz, una interfaz cualquiera. ¿Sí? Y también necesitamos que en este caso lo que mencionaba, micrófonos, el cable y también en este caso un terrestal. Y lo más importante, el lugar donde se vaya a grabar que está el cable. Una acústica correcta que pueda por lo menos no tener mucha reoperación. ¿Sí? Y de esa manera logramos una grabación. Entonces, para la parte de de microfonía, para instrumentos simpónicos, vamos a comenzar con estas preguntas. A ver. Gracias. Gracias. Si es que están con audífonos van a poder escuchar clarito esta producción. Me confirman si es que se escucha. Si se ve la pantalla, disculpen. Sí se ve, maestro. Sí está. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Ok. Sí se escuchó, disculpen. Me olvidé de preguntar. Ya, perfecto. Ya. Sí se escucha muy bien. Ok. Los que hayan estado con audífonos han de haber notado un poco la microfonía. En este caso, estamos usando una microfonía en estéreo. ¿Sí? En la cual tenemos dos micrófonos de condensador direccionales, como les mencioné. En este caso son los KSM-137. Los dos van bañados uno a cada lado. Por ejemplo, este de aquí. ¿Sí se ve el mouse? Disculpen. Ya, perfecto. Este de acá, obviamente está a la izquierda, entonces está paneado todo este sector a la izquierda. Como les mencionaba, la captación del micrófono va a ser cardioide. Entonces, quiere decir que va a abarcar toda esta zona de captación. Y el otro micrófono se encarga de la otra zona. Es así como podemos generar una imagen estéreo dentro de una marimba. Y, en realidad, es una técnica muy usada. Lo que sí es que cuando usamos esta técnica, es una técnica muy abierta. ¿Ok? Entonces, quiere decir que se va a escuchar si es que tienen los audífonos puestos. Van a escuchar clarito cada micrófono a cada lado de su oído. Voy a poner una vez más para que lo noten. Si es que están con audífonos. Si no, ya despuesito nos subiremos estos videos y los pueden revisar. Nótesse el campo exterior, ¿no? Incluso crea un efecto en tercera dimensión, por así decirlo, porque cada micrófono capta una profundidad diferente. Cada micrófono tiene una profundidad diferente. mientras más cercano, por ejemplo, el maestro aquí está tocando por esta zona, este micrófono está captando más fuerte esta zona y el otro capta esto, pero con un volumen o una intensidad un poco más baja. Entonces, crea este efecto de, entre comillas, tercera dimensión. ¿Ok? Ya. Ahí tenemos esta técnica. En esta técnica hay un pequeño problema y que se lo puede resolver ya, Martí, les voy a enseñar cómo. Es un problema de impedancia o, no, te digo impedancia, un problema de fase, un problema de fase. ¿Qué quiere decir el problema de fase? ¿Cuándo existe un problema de fase? Por lo general, el problema de fase que tenemos en los instrumentos cuando usamos dos micrófonos, en diferentes posiciones que están captando la misma señal, existe un problema de fase porque hay un retraso entre cada uno. Por ejemplo, si el maestro toca por acá, esta distancia que va a tener este micrófono hacia acá es más corta que este acá, pero van a captar lo mismo. Entonces, ahí vamos a tener problemas de fase que quiere decir cuando la señal se cancela. O sea, la señal está moviéndose para un lado y de repente la señal se mueve para el lado opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Es como lo de positivo y negativo. Se restan o se acercan al cero. ¿Y qué quiere decir eso? Cancelación. ¿Ok? Entonces, esa es una técnica que se la puede usar, pero toca corregir lo que les mencioné. Esto lo podemos usar para cualquier otro instrumento. No necesariamente ahorita estamos utilizándolo para percusión, pero también se lo puede utilizar para otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, si es que en un caso tenemos solo dos micrófonos y queremos hacer un cuarteto de cuerdas, los podemos usar como micrófonos ambientales. Entonces, colocamos los dos, direccionamos a dos violinistas ¿Sí? Al violino 1 o violino 2 podemos colocar un micrófono en el exterior y el otro micrófono para las otras cuales pueden ser una viola y un chelo o pueden ser un cuarteto de violines como sea el formato. Pero se puede optar por este recurso ¿Sí? Para trabajar de manera estéril. Vamos a ver otra técnica que corrige un poco este tema de pase, pero es un poquito más cerrado. No es tan abierto como se pudo escuchar acá un poquito más cerrado el campo estéreo. Esta es una técnica que se la conoce como técnica XY. ¿A qué? yo le voy a poner un poquito por favor a ver voy a compartir y la otra esta es técnica XY. Técnica estéreo. que se la conoce ok como pueden observar en estos micrófonos aquí tenemos otra posición en realidad aquí los micrófonos están colocados en el centro del instrumento tendría que estar aquí se me ha pasado pero lo que importa es la captación si se fijan aquí tenemos estos dos micrófonos condensadores igual que tengan patrón pero el 1 capta esta zona de acá toda esta zona de acá y el otro capta la otra sección que pasa aquí los dos están en la misma distancia de captación y los dos los dos diafragmas están en un punto cero entonces quiere decir que los dos van a captar el no va no van a tener problemas de fácil porque en este caso están ubicados justo en el centro no están a una distancia actual pueda retardarse el sonido en este caso esta es una técnica que funciona pero si ustedes pudieron darse cuenta sobre todo los que están con audífonos se pudieron dar cuenta que no 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 es tan amplio el campo estéreo aún así se capta muy bien el sonido del instrumento entonces esa es la técnica x y esas son esas son prácticamente dos técnicas que se pueden utilizar para en este caso grabar una marimba cuando nosotros tengamos si es que se va a grabar una marimba y tenemos a disposición un solo micrófono es recomendable que el micrófono se lo ubique en la parte superior un poco más arriba y en el centro en el centro del instrumento en el centro apuntando de manera vertical y súper direccional de esa manera podemos captar con un solo micrófono el instrumento teniendo una captura cardíaca entonces si ubicamos el micrófono aquí en el centro tenemos una captura eso es cuando no tenemos dos micrófonos para hacer estas técnicas de misterio y también funciona el otro asunto es que también estos micrófonos del pedestal se lo puede ubicar en la parte de atrás del intérprete y lo ubicamos para que no se note tanto en el caso de que se vaya a hacer alguna afirmación bien avancemos un poquito ya hemos visto cómo se puede microfonear las marimbas tenemos también las mismas técnicas se pueden utilizar para los instrumentos para los timpanis en este caso hemos aplicado las dos técnicas pero si hay varios cambios para poder captar de mejor manera estos instrumentos vamos ahorita con la técnica en estéreo abierta para timpan vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok ahí está una microfonía abierta ah 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 Gracias. Ok. Si ustedes pueden observar, en este caso, los micrófonos no están ahora apuntando hacia el centro del instrumento o abarcando un aliado. En este caso, los micrófonos están bien direccionados hacia cada uno de los instrumentos. En este caso, por ejemplo, el micrófono de la izquierda capta a los dos, a los dos compañeros, y el de la derecha va a captar a los otros dos. De esa manera, no tenemos filtraciones o mucha filtración de los instrumentos de la derecha hacia la izquierda y viceversa. Y se obtiene una mejor captura en este. Entonces, es importante también cómo esté ubicado el micrófono. En este caso, súper direccionado hacia cada uno de los instrumentos. Este capta a los dos, y obtenemos una buena captura. También tenemos la otra técnica, como les mencioné, la técnica XY, que es igual para tener una captación de rango amplio. Gracias. Gracias. Ok. Entonces esa es la técnica que yo hago, también aplicada para este tipo de instrumentos. Nos ubicamos a los micrófonos igual. cruzados, el diafragma tiene que estar uno encima de otro y apuntando hacia los instrumentos que queremos captar, por ejemplo el de la izquierda está captando hacia estos dos de acá y el de la derecha hacia estos dos de acá apuntando por lo general hacia el centro, hacia la mitad entre los dos, para que tengamos una importancia entonces de esa manera tenemos una buena cobertura del campo estero ok, eso en cuanto a los timpanis también, me he preguntado por ejemplo cuando se graba redoblante por lo general el redoblante uno supone que solo se utiliza un micrófono para grabar redoblante, pero en realidad se puede grabar con dos micrófonos y se puede usar una técnica muy buena para poder tener una captura tanto de la parte de arriba del redoblante o del parche principal y de la bordonera y poder en la mezcla podemos combinar esos dos sonidos para tener así una mejor captura del redoblante vamos a revisar un poquito esta técnica para el redoblante usando dos micrófonos otra cosa antes de no necesariamente tienen que ser micrófonos cardíacos se puede usar dos micrófonos pueden ser dos SM57 pueden ser dinámicos no necesariamente tienen que ser de condensador ¿sí? en este caso si usamos condensadores no necesito nada no necesito Gracias por ver el video. Ok. Listo. Recordar que esta técnica no es una técnica estéreo, ¿sí? En este caso las dos señales se suman. Y aquí toca tener en cuenta el problema que les mencioné hace rato, el problema de fase. Como los dos instrumentos, los dos micrófonos están ubicados a diferente distancia, captando la misma señal, vamos a tener problemas de fase o cancelación. Entonces, lo que debemos hacer ahí es corregir la fase. Ya les voy a mostrar ya mismo, rapidito, cómo se hace. Es súper sencillo. ¿Sí? Toca observar y toca ir también escuchando, ¿sí? Este tipo de cancelación. Pero bueno, la técnica es sencilla. El micrófono top va en la parte de arriba. Obviamente, al filo del parlante, para que no interrumpa al músico. Y apuntando hacia el centro. ¿Ok? Es importante eso. Apuntar hacia el centro. Y el micrófono de abajo, igual, apuntando hacia el centro, pero para captar la bordonera. ¿Sí? Vamos con otra, otro instrumento. Ya tenemos, tenemos, apuntando tres. Vamos ahora con, en este caso, con percusión popular. Y vamos a realizar un poquito sobre la microponía para la batería. ¿Ok? Entonces, muchas veces, al momento de microponear baterías, es, bueno, se recurre mucho a los sets de batería. Son micrófonos, es un set de micrófonos específico para cada instrumento de la batería. Los overgets, sí. Tenemos tres micrófonos, tres micrófonos para cada uno de los tomes. El redoblante también viene el micrófono y el micrófono de bongera. En este caso, muchas veces no tenemos eso. ¿Sí? Entonces, podríamos recurrir a máximo, o, bueno, el mínimo para poder grabar una batería, que se escuche bien. Podría, yo recomendaría unos tres micrófonos. De ley, es importante conseguir uno de estos. Un micrófono para bongera. ¿Sí? Porque es específico para este tipo de instrumento. No vamos a usar un micrófono, por ejemplo, en el S-97 para grabar un bongera. Porque no capta adecuadamente las frecuencias graves. Entonces, el combo que grabemos no va a tener esa presencia o el cuerpo que le da el micrófono. Entonces, necesitamos uno de esos. Y yo recomendaría con dos Overs para trabajar en campo estéreo. Funciona bien. Y a partir de ahí, podríamos ir sumándole micrófonos dependiendo de los cursos que se tenga. Si se tiene el set completo. Si no, tres micrófonos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. En este caso, grabamos batería. Una batería con un formato que se usa para la música popular y sobre todo para orquestas. Hay veces que el baterista tiene el set de batería y aparte al lado del timbal. ¿Sí? Que es muy usado. Es un dispositivo que se usa para orquestas de música popular. Entonces, vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Ok. Ese es el tipo de microfonía que se puede usar. En este caso, usamos en total seis micrófonos. ¿Sí? Tres condensadores y tres dinámicos. Si ustedes pueden observar, en la parte de arriba están ubicados los dos Overs, que son micrófonos ambientales que se les van a hacer. Ok. Ok. Entonces, esto se les ubica para que capten ciertas partes de la batería. Por ejemplo, los platillos. Ok. Obviamente, se va a meter señal en estos micrófonos de los otros instrumentos porque tenemos que entender que al momento de microfoniar una batería, no estamos microfoniando un instrumento individual. Si no es, o sea, por ejemplo, el bombo, el tom, la caja, no. En el micrófono de acá, este ride de acá, y aparte el tom de piso, un poco, también el tom aéreo. ¿Sí? Si ustedes pueden observar en la parte de abajo, aquí sí tenemos el micrófono de bombo, que es específicamente para ese instrumento. Entonces, es un modo de afectar a un micro, tipo de microfoniando. Y se escucha muy rellenito. Si están con los micrófonos, pudieran escucharlo. Podría escucharlo. Tenemos un micrófono para el redoblante. Y aquí también, como está muy pegadito, se suele captar también señal del hi-tag. Entonces, recordar que no es un micrófono específico para el redoblante. Lo podemos usar también combinando. En este caso, estamos combinando el redoblante y el hi-tag. ¿Ya? Para tener una maqueta de redoblante. Y, por último, tenemos este otro micrófono, que es un micrófono de compensador. En este caso, es un Perception 120 de AKG. Pero lo he ubicado como un aéreo. Obviamente, el campo de cobertura es más amplio, porque el diafragma de este micrófono es más amplio, que es igual que el radioide. Entonces, con este se ha captado todo el timbal. ¿Sí? Esto en cuanto a este tipo de recursos. Vamos a escuchar un pedacito nomás para que puedan distinguir cada uno de los micrófonos del campo exterior y también lo que les mencionaba del boom. Si ustedes se fijan con este micrófono, con el micrófono específico, tenemos una muy buena captación. Ahí va. Listo. Entonces, eso vendría a ser en cuanto a microfonella de instrumentos de producción popular. para instrumentos como las tongas podemos usar micrófonos dinámicos podemos usar el SM57 en realidad el SM57 en el mundo de la producción se usa mucho es muy útil y delay delay es una herramienta que toca llevarla así tenemos eso, también se puede grabar por ejemplo con el micrófono condensador por ejemplo este, el AKT el CM1 para congas es inigual para percusión menor congas con dos en realidad es prácticamente refuerza un poco el rango de potencia de esos instrumentos entonces toca también qué instrumentos adecuados eso en cuanto a el asunto de micrófono no sé si tienen alguna pregunta por aquí respecto a respecto a este este tema ok maestro bueno agradeciendo por su gran conocimiento brindado en la tarde por sus luces en esta tarde que nos ha brindado para todos poder entender cómo funciona un micrófono y cómo tener una idea de cómo empezar a grabar todos los chicos muy entusiastos desde Facebook Live recordarles que en pocos minutos igual vamos a tener el recital de percusión entonces por nuestros estudiantes ahorita damos paso a la ronda de preguntas tanto en Zoom pueden levantar en la parte de reacciones aplastar levantar la mano y en Facebook Live pueden poner sus consultas para poder ser resueltas por el maestro Juan Carlos Carrión una de las preguntas estimado maestro que sale en el en el Facebook Live nos consultan maestro en sí cuáles serían los micrófonos base que debemos tener para empezar a practicar esto de la grabación ya gracias gracias por la pregunta como micrófonos base obviamente dependiendo toca toca tener en cuenta que al momento de iniciar en este mundo de la producción no todo mundo inicia con recursos por ejemplo bueno los recursos económicos es importante el por ejemplo los micrófonos hay micrófonos que cuestan mucho y hay micrófonos que se ajustan y no no todas las personas que inician en producción iniciamos con con mucho entonces sí hay que ser recursivos esa es la palabra por ejemplo este micrófono yo lo recomiendo mucho si vamos a trabajar a iniciar con producciones el SM50 ese se usa para casi todo y por ejemplo en el caso de los chicos que sea de producción sí les recomiendo que busquen un micrófono para cualquiera cualquiera puede ser en diferentes martes en Audix en AKP en Shure hay series bajitas por ejemplo en Shure la serie PGA es muy económica y por ejemplo el set de PGA ayuda para prácticamente todo ¿sí? entonces podríamos iniciar con eso y ya después ir a base pero mi recomendación SM57 SM58 se lo usa también para por ejemplo grabar voces podríamos empezar con eso ya despuesito un micrófono de condensador así es que hay un poquito más de gracias maestro gracias por por sus respuestas tan acertadas otra consulta que nos tienen es cómo saber qué cable elegir qué tipo de cable elegir para poder unir al micrófono allá eso me falta ya en cuanto a los micrófonos tenemos una conexión que es de tres de tres pines que se conoce como XLR entonces los micrófonos cualquier micrófono o sea cualquier cable para micrófono en marcas hay yo tengo varios micrófonos de varios cables perdón pero hay diferentes aunque sea XLR ¿sí? o no XLR LRS de un cuarto es el cable perdón de instrumento es el de el de el el de S de un cuarto es así muchas gracias maestro muchas gracias bueno recordarle al público que en pocos minutos en un minuto exactamente se va a estrenar y ya está en nuestras redes sociales el link de YouTube para ver a nuestros jóvenes solistas y ensambles de percusión que también en alguna parte fue grabada por el maestro Juan Carlos Carrión cabe resaltar entonces maestro Marco Calderón le doy la palabra para los agradecimientos al maestro Juan Carlos Carrión por favor muchas gracias maestro Ramiro mis felicitaciones y mi aplauso maestro Juan Carlos por su predisposición por su desprendimiento y por compartirnos esta tarde todos sus conocimientos que estoy seguro que fueron van a ser de gran utilidad le invito nada más ojalá la próxima nos pueda ayudar con una conferencia también dirigida más enfocada ya en lo que es instrumentos de viento y así para algunas áreas para cantantes etcétera para poder de alguna manera tener todos acceso a estos vastos conocimientos para poder grabar ahora que es muy necesario y que la mayoría poseen estudios en casa le agradezco muchísimo maestro nuevamente mi agradecimiento y siga adelante maestro muy agradecido muchas gracias muchas gracias muchas gracias por venir